Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. Estamos sumando nuevos espacios verdes en la ciudad para que los vecinos tengamos más lugares para encontrarnos. Además, incorporamos juegos para los más chicos y actividades para todas las edades. Disfrutar tanto las plazas y los parques. Juntos, seguimos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí les habla Arturo Curatola, hoy con la compañía brillante, como siempre, de Alberto Guidero, abogado, especialista en comercio, y por supuesto con el conductor estrella, Francesco Tossi. Hola, Arturo, ¿cómo estás? ¿Lo presentamos a Alberto Valerio Lidero? Eso no lo sabía, el segundo nombre. Alberto, yo lo conozco hace mucho tiempo, lo conozco realmente una gran trayectoria, aparte que ya es la segunda generación de servicios jurídicos, jurídicos a las empresas italianas, extranjeras en general, y argentinas también. También, así que además es miembro de la Comisión Directiva de la Cámara, es nuestro colega en la Cámara desde hace muchos años, y también en otras cámaras binacionales también, que él después nos contará. En otras instituciones, una de ellas, que por lo menos yo lo he podido ver trabajando, que es de contenido gastronómico, que tal vez si él tiene ganas nos va a contar un poco. Así que le damos la bienvenida, Alberto. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, gracias. Bueno, seguimos con Alberto, a ver, que nos hable un poquito del tema de Cimes y de Sáchez. Sí, bueno, el otro día, el día 12 de junio, tuvimos en la Cámara, en oportunidad, de la segunda reunión del Grupo Financiero, la tercera va a ser el martes que viene, pero en esa segunda reunión tuvimos la presencia de Pauline Sebok, que es la responsable, la jefa, de la oficina de Sáchez y de Cimes en Latinoamérica, en realidad en Sudamérica, porque la otra está en México, y ella nos vino a contar cuáles son las condiciones para que una empresa en la Argentina, o un emprendedor en la Argentina, pueda importar, comprar bienes de capital fabricados en Italia y financiados por estas ECA, en este caso se llama Sáchez, que hace los servicios de aseguramiento de comercio exterior. Entonces el importador argentino compra la maquinaria, Sáchez le paga al fabricante italiano, y después el importador argentino le paga a Sáchez en 5, 7, 6 o 5 años de plazo. Pero además de Sáchez, también ahora el accionista principal de Sáchez, y también de la otra institución que ahora voy a nombrar, que es Casa Deposito y Prestiti, decidieron que se unifiquen las oficinas de representación. ¿De quién? De Sáchez con Cimes, que es justamente una empresa que aquí, el estudio jurídico entiendo que es el estudio del doctor Lidero, a quien ahora le voy a pedir que nos cuente. ¿Qué es Cimes y cuál es la actividad que lleva adelante? Volviendo un minuto a Sáchez, lo importante es que cuando financia, llamémosle Sáchez, no afecta la línea de crédito con los bancos, porque es un área de seguros y no un tema bancario, que entonces deja libertad a las empresas a moverse dentro de los bancos. Cimes es una sociedad italiana que ayuda a la internacionalización de las empresas italianas. ¿De qué modo? Entrando en el capital de las empresas de otros países, en el caso argentina, en las cuales el italiano está o quiere estar. Un italiano tiene una sociedad en Argentina, cual total o parcialmente es accionista, o quiere entrar a una sociedad como accionista en Argentina, digamos el caso. Entonces, Cimes analiza la situación, si le parece razonable o conveniente, y entonces entra en el capital de la sociedad, aumenta el capital, la Cimes se convierte en una accionista que sigue el mandato del accionista italiano. El accionista italiano dice, votemos así, salvo barbaridad, digamos. Cimes dice, votemos en el mismo sentido para acompañar la empresa argentina después de 5 o 7 años y con una cierta tasa. Lo que dice la Cimes es, volve a comprarme mis acciones. Y con eso, la empresa tiene ese dinero aportado para moverse. Este puede ser para capital de trabajo, pero muchas veces es dirigido a alguna actividad nueva que la empresa italiana quiere iniciar y necesita capital. Así que en algunos casos está dirigido, no es solo capital de trabajo. O sea, inversión. O sea, inversión en equipamiento. Inversión en equipamiento, iniciación de una cierta línea, un nuevo producto, cosas así. Lo importante es que al aumentar el capital no es que hay que pagar las cuotas, sino que hay que esperar los 5 años. Y a los 5 años el accionista italiano tiene que comprarle a Cimes su participación. ¿Me imagino que debe ser complejo el punto de vista jurídico o no? ¿El armado de todos los convenios, contratos? A ver, digamos, del ángulo argentino es sencillamente, he dicho, seguir asambleariamente en las asambleas, seguir al accionista principal y controlar que las cosas estén jurídicamente válidas, que no haya cosas raras o mal hechas. Después el acuerdo es Italia-Italia, porque acordémonos que es la Cimes trata con su italiano que tiene o quiere entrar en una sociedad argentina. Así que eso se hace Italia-Italia. Que no, decíamos, sí, son los contratos de financiación en cierto modo normales, comunes, que en cierto modo algo repetitivos, porque al final es, entro en el capital, hace esto y recomprame mi participación. Es claro el tema, pero también hay una pregunta. O sea, puede entrar en esto una empresa argentina que quiere hacer una sociedad con la empresa italiana. O sea, está la empresa de Italia, está la empresa argentina y queremos juntarnos y equiparnos en Argentina. O sea, digamos que el peso jurídico caerá sobre la empresa italiana o también sobre la argentina. No, el tema es que como es la Cimes, ayuda al italiano, digamos, como corresponde. Entonces, un argentino no tiene que ir a tocar el timbre a la Cimes porque tiene que primero conseguirse un italiano. Tiene que tocar el timbre al italiano. Tiene que tocar el timbre al italiano. Y el italiano dice, bueno, tengo dinero propio, invierto. No, tengo dinero, pero necesito más. Entonces, el italiano se da vuelta a la Cimes y dice, mira, tengo esta iniciativa, quiero entrar con un argentino, etcétera, etcétera. No olvidemos que la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, cuyo número de teléfono es 4816... 5900. 5900, como bien lo dice Arturo, que hace justamente individualizar oportunidades comerciales en la Argentina y también contactar eventualmente empresas interesadas en Italia. ¿Verdad, Arturo? Oye, gente, si usted tiene una empresa en la Argentina y dice, ¿cómo me gustaría buscar un socio italiano? Lo busca la Cámara de Comercio Italiana, lo contacta y usted negocia con el socio italiano. Y entre ambos pueden recurrir, en este caso jurídicamente, la empresa italiana a tener este crédito que le va a permitir evolucionar en el país. O sea, no estamos hablando de un crédito directo de la empresa argentina, sino un crédito que se le da a la empresa italiana y que en conjunto hacen la erradicación de capital acá en la Argentina. ¿Es así, Alberto? Sí, exactamente. Ahora que lo tenemos al doctor Lidero, ¿me permitís, Arturo, hacer una pregunta un poquito más vamos a dar un paso más? O sea, al criterio realmente del punto de vista jurídico, formal, en estos últimos años, ¿se ha mejorado la accesibilidad o la facilidad? Te saco la palabra. La facilidad, exactamente. Sí, sí, está mucho más agilizado. Eso está mucho más agilizado. Antes eran meses y meses y meses de algo que se dice que hace en 24 horas. No se hace en 24 horas, ni en 48, pero en una semana. O dos, máximo. Porque bueno, siempre falta papel o una cosa así. Pero eso ha cambiado sustancialmente. Ahí hay un proyecto de reforma de simplificarlo todavía más. Que la sociedad de un solo socio, no solo de la sociedad de un solo socio que es ahora, sino en casi todos los tipos societarios. Y eso, y se simplificó la parte operativa, práctica, como pasa en la aduana también. Este gobierno, en ese sentido, quiere agilizar la cosa. Se simplificó la información anual de todos los accionistas, todos los años tenían que informar si existían, si no existían. Y subiendo, supongamos, una sociedad que tenía otra sociedad arriba y otra sociedad arriba, bueno, hay que subir toda la escalerita hasta llegar a la persona física. Ahora preguntan, hasta se podía decir demasiado poco, pero hay que ir para adelante, digamos. O sea que se ha simplificado entonces el procedimiento y se ha facilitado. Exactamente. Entonces le decimos a los oyentes. Para desgracia de los abogados, que ahora tenemos que dedicarnos a otras cosas. Bueno, pero tienen, digamos, por ahí más volumen de trabajo. Sí, sí, sí. Está preparada la Argentina. Siempre bueno. Está preparada la Argentina y los abogados para tener más cosas, más inversiones en Argentina. Bien, entonces ante la próxima aprobación, según se dice de manera optimista, del acuerdo Mercosur-Unión Europea, le decimos a los oyentes, bueno, busquen socios, señores, para que después no sean sorprendidos. Porque si viene un inversor extranjero, le supera su capacidad de hoy de producto y usted se queda atrás, mejor que usted busque un socio, ¿no es cierto? Que ese socio pueda a ustedes, digamos, llegar a la conclusión de que pueden tener otros mercados, otra producción, otra tecnología. Así que los invitamos a, digamos, a informarse en la Cámara de Comercio qué rubro es y qué les interesaría buscar. Quedamos que es un paso adelante muy importante. Y Sache, ¿qué hace? Sache asegura, Sache asegura el cumplimiento de las obligaciones del argentino. Se entiende, el italiano cobra enseguida. Sería, dicho mal, es un factor, digamos, el italiano cobra... Cobra su factura. Cobra su factura, sería así. Por eso dije factura. Cobra, y después la Sache se encarga de asegurar al argentino. Por lo cual el argentino, el italiano, cuando presenta a su argentino, tiene que ser un argentino válido. Claro, porque digamos, la Sache asegura hasta el 85% de la inversión. Pero lo interesante es que para dar bandera verde a este proceso, Sache, que está en San Pablo, hace lo que se llama una calificación del argentino importador. Con lo cual, tiene que ser una empresa que tiene que tener los balances al día, el plan de negocio de qué es lo que piensa hacer con esa máquina. Como decía Paulina, no debe estar perdiendo dinero, si lo pierde, si pierde, no. Claro, no, y además tienen ratios, tienen relaciones técnicas que ellos le informan al que solicita el requisito. Le dicen, por ejemplo, uno no puede pedir un valor de una inversión que sea más alto que el 30% del patrimonio neto contable del último balance. Por ejemplo, ¿no? O sea, tienen una cantidad de requisitos que son tan estandardizados que ellos prácticamente en dos semanas le contestan si pasa o no pasa. O sea, el argentino, que ya tiene de alguna manera la identificación de qué maquinaria italiana quiere comprar, que ya sabe cuál es el valor, que ya sabe cuál es la especificación, que ya sabe que el fabricante italiano que la va a exportar la tiene o la puede fabricar en un tiempo, con todo eso y su documentación económico-financiera, le manda un mail a San Pablo, a Paulina, o a Tiago, que es el asistente de Paulina, y ellos dos, en dos semanas, le dicen si el tema, digamos, tiene para seguir o no. Si el tema tiene para seguir, va a tener que hacer un convenio y le van a decir cuáles son las pautas, porque, por supuesto, este dinero se va a pagar en 4, 5, 6, 7 años, pero con una tasa. Y ya les aviso que esa tasa es mucho menor que la que correspondería a nuestro riesgo país más un spread. Correcto. En efecto, la SACHE hace un tiempo no quería saber nada con Argentina, y ahora, además, como, digamos, yo fui 10 años vicepresidente de la Banca Nacional del Oro de Buenos Aires, cuando el Banco Nacional del Oro de Italia era el banco más grande de Italia y del Tesoro Italiano. Y bueno, los bancos y la SACHE prestan para no darle plata a los abogados por el pleito, sino lo que les importa es la capacidad de repago y no tener problemas. De hecho, de hecho, si interesa... Cuando vence la cuota, que paguen. Vos que estuviste en el sistema financiero, das ahora en una clave de un tema que siempre discutimos y lo discutimos también con Arturo. La SACHE, que no es un banco, pero en ese caso actúa como un banco porque evalúa el riesgo del proyecto. Es decir, no pretende que haya una prenda sobre la maquinaria o una garantía hipotecaria del accionista o un aval de solidaridad de todo el directorio. No pretende eso. Que lamentablemente sí es un defecto que tenemos acá en el sistema financiero donde no solamente se evalúa el riesgo, sino que se pretende en garantía de los accionistas. Porque no se está contento con el riesgo que se asume, ¿no? Exactamente. No es manía. Exactamente. No, no, no. Es defensa. Es defensa de responsabilidad. Es automatización en el cobro, que es lo único que quieren los financiistas. Perdona, Arturo. Digamos que Sáchez se cauciona las acciones de la empresa que va a estar en la Argentina. No, 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 no. Ese es Siemens. Siemens, bueno. No, no. Sáchez simplemente dice, yo a vos, italianos, te pago enseguida al maquinario que exportaste y yo me las arreglo, dicho así, con el argentino, que me pague, no me pague, etc. O sí que me pague, porque lo estudió bien, que antes el argentino le va a pagar. O sea, la Sáchez no cauciona porque es accionista. Entra, si pongamos que hay un argentino y un italiano, que ya están hoy acá puestos. La Sáchez entra de socio, entonces hay tres socios, es accionista, va a la asamblea, vota todo, y después de un tiempo le dice al italiano, bueno, se acabó, comprame mi participación. Pero no es caución, no es en garantía, la obligación es de tener que volver a comprarme las acciones. Y si no se arreglan en Italia, es un tema, si el italiano no vuelve a comprar la participación que tenía todo este periodo, en la empresa argentina, se arreglan allá, en Italia, y dice, me debes tanto. Vuelvo con una cosa de Sáchez que Alberto Lidero elegantemente no comentó. Sí dijimos que en una época muy larga Sáchez no le había puesto la X a la Argentina. ¿Por qué razón? Porque en la crisis del 2002, por eso a veces hay que tener mucho cuidado con las devaluaciones bruscas y las crisis económicas, porque tienen consecuencias. Una de las consecuencias graves fue que muchas empresas concursaron. Entonces estos créditos, por ejemplo los de Sáchez, quedaron como acreedores concursales. Claro, porque pasaron del 1 a 1 al 4 y medio del dólar, y ahí nos mataron a todos. Y como no tenían derechos reales ni ninguna garantía, eran quirografarios. Entonces iban al descuento del 60% que era en ese momento lo que se aplicaba. Entonces, ¿qué hizo Sáchez? Le puso la bolilla negra a cualquier financiación a la argentina. Pero atención, otra cosa que también lo quiero compartir con el doctor Lidero. Ahora, en todas estas compañías de aseguramiento mundiales, pero sobre todo las europeas, hay un clearing de información. ¿Esto qué quiere decir? Que si uno le queda debiendo a Sáchez, tampoco le va a dar calificación Euler Hermes, que la alemana, o la portuguesa, o Cofaz, que la francesa, nadie le va a dar la calificación. Es la parte negativa de la computación, que no podemos, sino que todos se enteran de todo en un minuto. ¿Se acuerdan? Antes ibas a Estados Unidos, no pagabas una tarjeta de crédito y te hacían la cruz económica, y eso de la cruz se está extendiendo ahora la transparencia. O sea que ahora, digamos, un concurso, o sea, quedarle debiendo a una de estas empresas, significa quedar fuera de este sistema crediticio prácticamente de todo el mundo desarrollado. Sí, y también el default argentino, eso agravó aún más todas las relaciones, digamos, con Europa, y sobre todo con Sáchez y con Sime, ¿no? Yo recuerdo, porque quizás no todo el mundo lo tiene presente, que cuando fue el cambio del 1 a 1, todos aquellos que tenían deuda de importaciones, yo fui una víctima de ellos, pasamos de 1 a 4,5. Entonces los productos que estaban acá, argentinizados o pesificados, quedaron 1 a 1, mientras que las deudas a la exterior se fueron a 4, 4,5. Entonces, por eso hubo una gran cantidad de concursos y de quiebras, porque nadie podía soportar semejante peso. Algunos los refinanciaron, tuvieron buena voluntad, no hicieron quitas, y bueno, siguieron atados, digamos, o relacionados, mejor dicho, con las instituciones. Y los que en cambio tenían dólares en los bancos, se enteraron que en realidad tenían al cambio oficial, con lo cual a eso no se les multiplicó por 4. Así que fue un castigo a los empresarios y no a los inversores. Y hay que observar que muchos de los arreglos, de las homologaciones concursales, se hicieron con la emisión de obligaciones negociables. Aunque sea a la par, con obligaciones negociables a 20 o 30 años, con lo cual hoy no están vencidas. Y cualquiera de estas compañías de calificación te obliga a cancelar la deuda antes ni tan siquiera de presentar los requisitos para calificar. Bueno, respiremos y hablemos de cosas distintas. ¿Por qué no contás un poquito de la historia de Italia en la Argentina? ¿Qué cosas han pasado? Y después nos va a contar Alberto qué pasó con este seminario de Italia en la Argentina. A ver. Bueno, en primer lugar quería afirmar una cosa que Arturo me anticipó. El jefe de comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmström, dijo que después de 20 años de negociaciones, cerrar el Acuerdo de Libre Comercio de Unión Europea-Mercosur es una prioridad. Y estamos hablando de la semana que viene que puede haber noticias muy importantes, ratificando lo que vos habías anticipado. Arturo me trajo una perla de la historia que vale la pena conocer, porque no pasaron 100 años de esto. El 24 de mayo de 1928, la ciudad de Buenos Aires amaneció conmocionada, porque a las 11.45, si no tanto el amanecer, una bomba había estallado en el consulado, perdón, el 23 de mayo, a las 11.45 estalló una bomba en el consulado de Italia en Buenos Aires. El día después, en los diarios, la sociedad amaneció conmocionada. Así es la lectura correcta de la información. Hicimos alguna investigación con Arturo y observamos que, o vimos que, esa bomba no fue un atentado menor, hubo 30 heridos y 9 muertos. ¿Y quién estuvo detrás de la planificación de este atentado? El movimiento anarquista. ¿Y quién dentro de los dirigentes del movimiento anarquista? El célebre Severino Di Giovanni. ¿Y por qué habían hecho este atentado justo en el consulado de Italia? Porque el año anterior se había hecho la ejecución de Sacco Ivanzetti en Estados Unidos. Entonces hubo un enorme movimiento de explosiones y de atentados anarquistas durante ese año. Pero sobre todo contra propiedades y patrimonio norteamericano. Inclusive con el monumento a Washington en el Parque 3 de Febrero, bombas en el Banco City, en el Banco Boston. Pero también se decidió atacar el consulado de Italia. ¿Por qué? Porque querían atentar, matar al cónsul, que era el señor Italo Capanne. ¿Y por qué querían matar al cónsul Italo Capanne? Porque era un funcionario fascista. Y entonces el movimiento anarquista quería enfrentar el fascismo italiano. Como, digamos, como movimiento político, no por un país. Porque obviamente lo que dijeron los diarios, los días después, entre estos muertos, pues la cosa fue así. Entraron con un maletín y lo dejaron en la entrada. 15 minutos antes que cerrara. Y ese día había más de 200 personas en la entrada del consulado para gestionar sus pasaportes. No sé si te suena eso. No cambió nada. Bueno, y eran inmigrantes. En su mayoría, digamos, personas humildes, de origen o directamente italianos. Estamos hablando de 1928. Y entonces se dice, pero ¿cómo? 90 años. Digo, ¿cómo? Al final, quisieron hacer un atentado contra un funcionario y terminaron matando personas inocentes, seguramente, y además humildes y de modesta condición. Y justamente para estar seguros, el movimiento anarquista de ser reconocidos como que ellos habían hecho el atentado, dejaron un en la boca, en una farmacia, el mismo día, pocas horas después, el mismo maletín, pero sin la bomba, con un comunicado y un manifiesto. Y eso realmente ha sido uno de los más grandes atentados en la historia argentina. Sí, nueve muertos y 30 heridos. Claro, y en ese año anterior, 1927, que fue el año de la muerte de Sacco y Banzetti, fue la mayor cantidad de huelgas de la década. Después vinieron los años 80 y ya esos récords fueron superados. No cambiamos mucho, ¿no?, con las huelgas. Una enorme parte de la historia argentina de los anarquistas, que nosotros no se difunde mucho, de cuántos atentados, cuánta importancia tuvo el movimiento anarquista en Argentina que no se enseña tanto. Hay un libro interesante, un amigo mío, que se llama Ignacio Montes de Oca, que se llama Historia de la Argentina Olvidada. Entonces te dice cosas que no están en lo habitual que uno sabe y parte de eso es el enorme movimiento anarquista, mucho italiano, muy agresivo, porque a veces en las historias corre sangre, ¿no?, digamos, ¿no? Y ese es uno. Y el consulado de Italia, que la verdad que es una cosa remarcable, porque era un objetivo claramente político y fue una cosa hecha de manera simbólica, con la tragedia de la cantidad de muertos y heridos. Un símbolo violento. No vayamos a 1928 para olvidar. Olvidamos también el 73 a 76, o los meses antes y los años después, donde los atentados eran cosas de todos los días, ¿no? Parece que lo hemos olvidado, que está acá cerquita y lo olvidimos mucho, ¿no? Pero esta cuestión del consulado de Italia está muy bueno recordarlo, porque es algo que realmente impacta. Vamos a dar algunas noticias generales de la Cámara de Comercio, lo habíamos anticipado la semana pasada, el martes que viene va a ser el clásico aperitivo empresario, va a ser en el Club Alfa Romeo, a las 18.30 horas, valor de la entrada, ¿la decimos el valor de la entrada? Sí, sí, claro, por supuesto. Para socio 400 pesos, para no socio 450. O sea que pueden concurrir algunas personas que no son socias. Que no son socias, de hecho la diferencia de valores es muy pequeña, pero como el cupo es limitado, si se quiere concurrir, hay que hacerlo solicitando la venta anticipada, llamar al teléfono 4... 816-5900. Perfecto. Más allá de comer y beber, que seguramente pasaremos un grato momento, ¿qué nos puede incentivar a un empresario en ese encuentro? Encontrarse con otros empresarios, encontrarse con personas que quieren hacer inversiones, o que están buscando inversores, o que están buscando socios, y además de eso, bueno, no puedo dejar de decir que van a tener la barra libre del Aperol Spritz, vino San Felicien, focaccia italiana, por el chef Leonardo Fumarola, jamón cudo italiano importado por la empresa Digimpex, cerveza birra morena, y café Lavazza. De primerísimo. O sea, con ese conjunto, buenos negocios y buena comida. Claro, un golazo, tranquilo. Bueno, ahora vamos al corte. Sí, ahora vamos al corte, después Alberto nos vas a contar un poco qué fue todo ese seminario. Exacto. Vamos al corte, Gerardo, gracias. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Si tenés entre 18 y 30 años, vení a Feria Futuro y encontrá capacitaciones en oficios, charlas de emprendedores, clases de oratoria, nuevas tecnologías y ayuda para el armado de currículum. Vení a Feria Futuro y acercate al mundo del trabajo. Te esperamos el 24 y 25 de junio de 11 a 18 horas en Tecnópolis. Feria Futuro Descubrí lo que podés ser. Presidencia de la Nación Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Buenos amigos, estamos de vuelta acá y Alberto nos va a contar algunas cosas que él ha participado, que nosotros también hemos participado, pero él tiene más profundidad en el conocimiento. Alberto, contanos del seminario. Bueno, hubo el día 12 en un seminario en la Cancillería organizado por la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno y el Instituto Comercio Éstero, que está muy activo en fomentar las relaciones entre Italia y Argentina, de un grupo de empresarios, PYME, hablar de empresarios PYME, en Italia, respecto a los nuestros, son enormes. Uno dice PYME, pero bueno, cada uno tiene su medida, ¿no? Que vinieron a exponer cada uno, digamos, lo que se desarrolló, una serie de charlas y conferencias para después hacer los encuentros preplanificados. Cuando hablaban del aperitivo italiano, la ventaja es que uno está ahí y conversa, se encuentra, digamos, como todos estos foros, lo más importante es cuando no habla nadie y se va a tomar un café. Porque es donde uno se integra con el otro. Excelentemente descripto, sí, es verdad. Sí, sí, es más importante. Bueno, en todos los rubros, todos los... Lo demás uno está sentadito, oye, cosas muy bonitas, pero después sale con... Habló el canciller, muy bien, con mucha soltura y el embajador también. Fue, digamos, fue toda una serie, ahí estuvo la famosa Paulina, en Brasil se habla del nombre y del apellido, Paulina, explicando Sáchez, Cimes, realmente fue un momento, mucha gente, mucho, todo el salón belgrano ahí estaba prácticamente lleno, así que eso, eso, digamos, da mucha satisfacción que en este momento donde la Argentina todavía es una incógnita, es una incógnita que todavía no se devela, claro, en fin, dos meses atrás estamos mucho más preocupados que hoy, pero, digamos, el tema de que la continuidad de las acciones del gobierno, esperemos que se den, pero, digamos, los inversores están un poquito reticentes, por eso es muy importante estos encuentros, porque van acercándose a aquello que si recupera, ya están acercados y conocidos en los intervalos de la conferencia. Claro. Si noté mucho entusiasmo en la gente, como que había un cambio de ánimo total, no era, digamos, lo de meses atrás que podía haber cierta depresión, sino por el contrario, había euforia, porque se ve una, digamos, un futuro más alentador en lo que es el gobierno argentino, y también, digamos, algunas pautas que se están dando, alientan a pensar que se puede invertir en un futuro cercano, ¿no? Sí, yo no soy un psicólogo, pero me pareció en la gente del gobierno que hablaban con unas más relajadas, ¿no? Sí. No como proyecto que quizás si se produce o no, sino con la posibilidad y la serenidad de que eso se pueda dar. Y eso se transmite, ¿no? Porque una inversión extranjera percibe más que nosotros si la cosa se cree que va a ir bien. Y hay una expectación, no sé si hiciste la palabra, mucho mejor. No de aspectos, de cómo aspectas la cosa, ¿no? Sí, también lo noté los empresarios, a eso me refería, ¿no? Encontré varios de ellos que estaban entusiasmados, si esto sigue así, si podemos, que se ve un futuro cercano. Si a esto le anexamos, o le adicionamos el acuerdo Unión Europea-Mercosur, se abre una puerta muy importante, en la cual no es todo gloria, sino que también va a haber sacrificio, porque esta expectativa de la Unión Europea asociándose al Mercosur, trae consecuencias, realmente importante. O sea, tenemos que estar preparados, con la valija en la mano, a salir a vender, a caminar, a buscar, a pensar, y replantearse la vida empresarial de una manera muy distinta, ¿no? consecuencias positivas, porque hay mucha gente que dice, no, pero el acuerdo, y entonces, ¿dónde va a estar el perjuicio? No, el acuerdo Mercosur es una apertura, Mercosur-Unión Europea, es una apertura, tenemos que estar contentos si se da, porque hay muchos, algunos que otros rubros sufrirán, bueno, cada movida produce reacomodamiento, ¿no? Claro. Pero ojalá se dé, digamos. Va a ser progresivo, tampoco es una cosa que va a ser de un día para el otro, y además hay sectores que van a quedar, digamos, como todavía en una posición expectante, por ejemplo, toda la cuestión de la propiedad intelectual, esas cosas son... Son los últimos que todavía no se logra en llegar a algo. la denominación de origen, eso va a llevar un tiempo, tal vez, regímenes especiales, como, bueno, la automotriz, o sea, hay cosas que, y aspectos y sectores, que va a llevar tiempo, pero lo importante es comenzar, y eso lo va, el marco va a ser muy importante. Comenzar, el acuerdo de Unión Europea-Mercosur tiene 20 años. Claro, esto decía, tiene más de 20 años de negociación. así que seguir, comenzar, comenzar a terminar. De hecho, la negociadora Galina, ¿no?, que vino, y lo dice siempre, quiero hacer esto antes de jubilarme, digamos, como un, digamos, frutilla del postre de su vida. La inteligencia de esta señora Galina es una cosa impresionante. Y la percepción que tiene. Qué envidia, yo, no personal, me gustaría ser inteligente como ella. Mirá que viene, tiene una fuerza, ¿no?, fenomenal, una negociación, además, comprensiva, no despectiva, sino otro, entiende, y es de una firmeza, pero tiene ejemplos, que te hiela la sangre. Además, ella te abraz cuando... Hace el ejemplo del supermercado, te hiela la sangre, ¿no?, cuando ella dice, yo entro en un supermercado y la verdad que quisiera ver una mucha, mucha mayor cantidad de productos de la que veo. Sí, y ella decía, bueno, además la ventaja de los señores del Mercosur es que siempre hablan conmigo, nosotros te hablan con cuatro, que además después cambian, porque con Bolsonaro, no Bolsonaro, cambió todo, entonces es una constancia, un poco un recomenzar constantemente. Y bueno, eso por eso lleva tanto tiempo el arreglo. Arturo. Digamos que los jugadores que están en alerta hoy desde Argentina son los vinos, los alimentos en general y la carne, ¿no? Porque dice, bueno, ¿cómo será el tema? Bueno, la Argentina pidió, por ejemplo, para la carne 300.000 toneladas y la Unión Europea dijo, bueno, te doy 100.000, pero 35.000 descongeladas y sin hueso, o sea, hay toda una vuelta en todo esto que no es muy difícil pensar que aquí hay que trabajar, perfeccionarse y superarse para poder competir, ¿no? Y pensemos que Italia es el mayor exportador mundial de vino, entonces exportarle vino a Italia, por ejemplo, aparte Mercosur, digo, Unión Europea, pero dentro de Unión Europea Italia, Italia el 70% de lo que exporta de vino lo exporta dentro de la Unión Europea. Claro, pero los franceses, españoles e italianos pagan el 20%. No, pero voy, recordemos CIMES, o sea, recordemos la importancia que tiene toda la estructura bodeguera argentina para tener socios italianos y abrir mercados. Yo te digo, yo veo, escucho, alguna consulta en un sector que no es el alimenticio, sino que es el textil de indumentaria, principalmente, de fondos europeos que están interesados en participar en empresas italianas para exportar a Europa y a otros países, ¿no? Eso es una muy buena señal. Pero si quiero hablar de algo macroeconómico que está dando muchísimo que hablar en los diarios económicos italianos, ¿no? el presidente Trump dijo que el euro está subvaluado. O sea, dijo que el euro es una amenaza a la competitividad de Estados Unidos porque debería valer más que la relación de 1,112 o 1,12 que tiene hoy con el dólar. Ahora te quiero hacer un comentario sobre esto. Hay un historiador de la economía que se llama Thomas Piketty que hizo la relación dólar contra Europa, o sea, Estados Unidos contra Europa porque antes el euro no existía y llegó a la conclusión que el equilibrio que hay entre Estados Unidos y Europa es que lo que cuesta 100 en Estados Unidos 110 cuesta en Europa que es prácticamente el valor que tiene hoy el euro contra el dólar porque es 1,11 y 1,10 es la misma. Recordemos que empezó con 0,80. Por eso, bueno, pero eso sí son eso sí son cuestiones circunstanciales pero ahora esta afirmación que hace Trump no tendría un sustento técnico porque hoy en día está en un equilibrio histórico lo que es Europa contra Estados Unidos. Así que es un tema delicado porque cada vez que hace este tipo de declaraciones Trump después viene con las cuestiones de los aranceles, ¿no? Alberto, contanos un poquito el trabajo que hizo la embajada de Italia y Italia en 24 ¿qué significa? Italia 24 es una iniciativa de la embajada de las 24 provincias argentinas de ir a promover e incentivar las inversiones italianas y el comercio Italia no Italia-Argentina Italia tal provincia Italia tal provincia digamos entonces ya estuvo la provincia de Buenos Aires el otro día estuvimos el mismo día del foro este que decía estuvo en un cóctel en la embajada de cierre a ese cóctel que yo no pude ir porque estaba en el programa de radio y no se puede creer todo no, no, se lo digo a él me pasa la factura porque yo sí estaba entonces ahí abrió el gobernador de Mendoza y otra gente y otra vez ahí fue el intercambio del cóctel ¿no? que a veces uno dice no el cóctel y el cóctel es donde uno va hace salud te presento y una linda presentación de la provincia de Mendoza que además es una provincia muy poderosa y digamos de las dos provincias junto con la de Santa Fe en donde la propiedad de los campos fue de sectores chicos de pequeñas parcelas donde eso es la gran virtud y diferencia entre Santa Fe y Mendoza y el resto del país que no fueron grandes terratenientes sino que cada uno tenía su propiedad y eso fue lo que produjo el crecimiento voy a decir una cosa que lo va a enojar Arturo Mendoza es tradicionalmente una provincia de inmigración italiana y la que está al lado que es la más donde está Arturo es de inmigración española claro entonces siempre hubo pica entre esas dos provincias por esta razón y de árabes también en San Juan y de árabes también y hablamos de San Juan tenemos que mencionar que a veces las cosas que pasan en el mundo hay que tenerlas presente porque generan oportunidades por ejemplo en este momento el aceite de oliva o mejor dicho las plantas de olivo en todo lo que es Italia Francia y España están siendo atacadas por un virus que se llama Cislella fastidiosa que está haciendo que por ejemplo en el Salento en la parte de Italia han cortado el 30% de las plantas las han cortado totalmente las he visto yo hace una semana o 10 días que estuve allá o sea porque es una enfermedad que no saben de qué viene cómo combatirla y que se está propagando rápidamente y las plantas que están enfermas a 100 metros de la redonda las tienen que directamente talar algunos las podan parcialmente pero la enfermedad sigue y todo esto produce una gran caída en las exportaciones de olivo y de aceite en Europa esto nos da la posibilidad que la Argentina que es el tercer exportador mundial y además tiene un elevado consumo interno puede aprovechar ¿no es cierto? la posibilidad digamos de trabajar esto del olivo y no competir sino profundizarse en la entrada en Europa digamos que esta vino de Costa Rica esta enfermedad no se sabe cómo llegó ahí y que hoy en día solamente en el Salento tiene 25 millones de plantas los cuales el 30% la están talando algo terrible entonces uno cuando uno ve esto yo lo he visto no podía creerlo o sea talado totalmente y dice ¿qué hacemos con estas tierras de ahora? no podemos hacer turismo no podemos hacer hortalizas vi una sola una sola tenía casi 20 hectáreas totalmente talado una cosa realmente penosísima pero bueno en las guerras también hay quien suministra en este caso hay que preocuparse para suministrar aceite de oliva a Europa que seguramente estarán bajando en algún lado subiendo los precios nosotros podemos subir una mención a todo esto de oportunidades me habías comentado algo antes de la fiebre porcina en China Arturo ese tema es muy importante se ha hablado muchísimo en los medios consiste en que hay una una fiebre que mata a los cerdos en poquísimo tiempo y prácticamente el 40% del stock porcino de China va a tener que ser sacrificado eso significa también que los países limitantes Vietnam Corea que también son productores también están empezando a tener problemas entre su población y como te parece que va a influir eso entre nosotros bueno hay dos aristas de todo esto la primera que puede ser muy bueno para nosotros y puede ser muy malo porque se cae el consumo de soja que es el principal alimento para los cerdos y por el otro lado también con muchísimo cuidado que no nos toque es decir si llegas a algún lugar acá en América Latina realmente es un desastre de hecho la semana pasada detuvieron a un ciudadano chino que tenía adentro de su valija una pierna de cerdo infectada él la tenía para traer para compartir con la familia él no lo aparentemente no sabía que estaba infectada pero se detectó justamente en el escaneo así que imaginate el peligro pero ahí hay dos cuestiones una es la Argentina no tiene un stock de cerdo para reemplazar toda la población que los chinos tienen que matar y los chinos tienen que mantener el sistema alimenticio de su población entonces tiene que importar carne porcina bueno por eso el secretario de agroindustria Luis Echeverri concretó un acuerdo muy importante con los frigoríficos argentinos para exportar al país asiático es decir estamos hablando de la oportunidad pero muy importante los controles que a veces nosotros nos quejamos en la aduana porque solamente una entrada de algo así puede ocasionar un desastre en la Argentina por esto digamos que es una peste con impacto positivo de un lado pero también es una gran amenaza tenemos que cuidar todo el ingreso ya sea de países limítrofes o de donde viniese para evitar que esta peste pueda entrar acá una crisis alimentaria que golpea a China y amenaza a Argentina pero el sacrificio que se está haciendo es una cantidad importantísima digamos que yo tenía por acá la cantidad dice que el aleteo de una mariposa por la muerte de 200 millones de cerdos claro dice que ese aleteo de la mariposa puede digamos la teoría del caos es eso podría suceder en cualquier parte del mundo estamos imaginando de 200 millones de cerdos una cosa realmente sin precedentes en el mundo bueno por eso digamos que aprovechándolo podemos exportar mucho carne de cerdo pero va a disminuir evidentemente la de soja que lindo para tener un gran lugar donde criar cerdo y claro porque además la carne de cerdo que vos exportás es la soja que no exportás para darle de comer al cerdo que vos estás reemplazando digamos que no ataca al ser humano la enfermedad pero si a los otros cerdos totalmente inocuas clásico problema de la Argentina que los números chinos las dimensiones es un mercado demasiado grande entonces hay que tener hay que ir consolidando de a poco lo que está diciendo vos es correcto la Argentina tiene todo para poder exportar cerdo pero hay problemas de escala ya que el 45% de las unidades productivas de nuestro país provienen de economía familiar o sea como haces para concentrar las pequeñas economías para hacer una masificación de exportación en ese sentido las pymes italianas pueden enseñarle a las pymes argentinas como crecer y hay unos grandes estudios de abogados que pueden ayudar a las pymes italianas que vengan a la Argentina sean socias de las pymes argentinas y tengan la financiación para la inversión claro y con la maquinaria asegurada con SACHE se nace a conocer una serie de recomendaciones que deben tomar los productores porcinos haciendo hincapié en la mejora de la bioseguridad en la granja o sea ya está previniéndose pero igualmente es una cosa muy peligrosa bueno tendremos que tomar las medidas necesarias bueno hay un montón de noticias positivas por ejemplo la cosecha gruesa restan comercializar todavía 15 mil millones de dólares lo cual abre una gran oportunidad la otra es que el trigo apunta a la mayor superficie cultivada en 18 años o sea nosotros no hablamos de noticias comerciales de empresariales no hablamos de de gobiernos porque muchas veces se confunden las cosas y nosotros tenemos que ver qué hacemos los empresarios cómo crecemos cómo buscamos oportunidades lo que estamos hablando de los cerdos lo que estamos hablando del olivo o sea del aceite o sea son todas oportunidades que nos abren la cabeza para decir esto lo podemos hacer y estamos hablando de eso justamente ¿no? fíjense que 30 millones de toneladas de soja se operaron en el sinogrado hasta la semana pasada o sea una palabra estamos hablando de sumas realmente importantísimas que seguramente con los años se van a incrementar 27,4 millones de toneladas de maíz se llevan operando en una campaña récord récord el maíz el maíz que fue tan golpeado años atrás realmente un récord y el trigo también si se está trazando un poco la entrada de los agrodólares se ve que los muchachos esperaban que subieran pero ahora como está bajando van a tener que pensarlo dos veces seguramente subirán en algún momento pero la paciencia y digamos el grano tiene su tiempo también ¿no? si bueno si han comprado silobolsa lo pueden tener dos años bueno el trigo subió casi 4% para cotizar en 187,40 la tonelada creció 8% las exportaciones argentinas de harina de trigo esto es mejor ya no estamos mandando trigo solo sino harina de trigo lo cual mañana tendría que ser galletita u otra cosa requiere toda una atención de logística porque la harina es muy sensible a la humedad exportar harina es un mérito realmente un gran mérito voy a dar una noticia de algo que ocurrió la semana pasada en un lugar paradisíaco que seguramente el doctor Lidero conoce muy bien en el número 13 de Cuedil en Ginebra frente al lago Facebook y otros 28 accionistas entre los cuales está Visa Mastercard Paypal Uber Vodafone Iliad y Ebay constituyeron una criptomoneda que se va a llamar Libra esta criptomoneda va a bueno los accionistas se supone que van a van a buscar cada vez más accionistas hasta llegar a un número cerrado de 100 una vez que llegan a 100 se plantan y los servicios vinculados a esta criptomoneda serán hechos por una sociedad consultora fundada ¿por quién? por el mismo que dio la iniciativa de toda la criptomoneda un gigante tecnológico Facebook constituye una sociedad con 20.000 francos suizos como si le dijera 20.000 dólares y en el 2020 le va a dar todos los servicios a esta criptomoneda criptomoneda pero no va a ser una criptomoneda tradicional o sea va a funcionar con la técnica del blockchain pero va a tener un respaldo o sea no va a depender de la cotización de oferta y demanda que es la gran vulnerabilidad que tienen las criptomonedas que tienen mucha volatilidad de repente valen 12.000 dólares después bajan entonces la gente le ha tomado sobre todo a los inversores mucho temor la criptomoneda de Facebook y estos otros inversores va a estar respaldada no por oro sino por títulos públicos de corta duración y divisas o sea va a ser una canasta de divisas chinas dólares euros y otras divisas y bonos principalmente de Estados Unidos pero también de otros países a corto a corto término esto que quiere decir que en el futuro cada vez más vamos a ver cómo los bancos del sistema financiero van a quedar afuera de las compras y ventas que se hacen de manera digital esto Arturo va a ser una revolución porque ya hoy ya hoy vos sabés que bueno la más grande el más grande unicornio argentino que todos conocemos mercado libre con mercado pago bueno hoy ya hay personas que pueden vender un producto y esa venta el producido por esa venta no va a su cuenta corriente queda en una cuenta del mercado y usan esa cuenta para comprar otras cosas con lo cual bypasean todo lo que es el sistema financiero además de la fintech que esas sí tienen cuentas y que también esas van por afuera del sistema financiero están ocurriendo cosas que si lo hace un gigante como Facebook esto se va a lanzar más o menos en la primavera del otro hemisferio o sea marzo abril del 2020 y va a ser algo probablemente de alto impacto ¿qué te parece Arturo? me parece maravilloso porque la tecnología está superando la imaginación fíjense que Cotto el supermercado Cotto acaba de abrir una sucursal en China y está vendiendo por Amazon sus productos o sea él dice señor Cotto dice los empresarios no pueden echarle siempre la culpa al gobierno es verdad es la iniciativa nuestra la que puede limitarnos si nos quedamos quietos o vamos avanzando el dueño de la cadena de supermercados inauguró un nuevo local en Quilmes y habló de la venta de carne a China ya está vendiendo a través del digital Cotto y Cotto Web y está la estructura de Mercado Libre y Amazon o sea que interesante estas cosas yo le digo a la audiencia le digo a los jóvenes sobre todo que es maravillosa esta época hay que tener cuidado para los que no se quieren prender a esta época quieren quedarse estancados los jóvenes tienen que pensar más allá los empresarios tienen que pensar más allá cuando hablamos de otros mercados creo que Argentina tiene en este momento alrededor de 17 acuerdos bilaterales algunos funcionando y otros por funcionar todos digamos con la expectativa de venir a hacer acuerdos bilaterales recordemos que Chile tiene el 90% del PBI mundial con acuerdos China a Chile Chile o sea en una palabra no están fundidos al contrario están creciendo o sea lo mismo le está pasando a Perú que es una digamos es un camino que ha emprendido también con fortaleza Perú realmente hace 15 años atrás o 20 era una cosa tremendamente decadente hoy en día es pujante ha iniciado inversiones en infraestructura maravillosa o sea tenemos que desafiarnos nosotros mismos y esto de Cotto es un buen camino para seguir porque él dice la culpa no es del gobierno dice que Argentina puede cumplir con el 100% de la cuota Hilton por primera vez en 10 años ustedes saben que en los últimos 10 años nunca se cumplía que son los cortes más caros son los cortes más caros y se enviarían este año 29.500 toneladas o sea cuántas cosas por la perfección digamos empresarial y por la posibilidad también del gobierno porque antes la caída no olvidemos que la caída de ganado durante la época acá fue de 10 millones de cabezas o sea esto recomponerla lleva su tiempo también digamos que Belgrano cuando creó la bandera que se festeja hoy el día de la bandera en nuestro país estaba mucho peor vos sabés que unos investigadores del CONICET reconstruyeron la primera bandera patria que era una bandera más pequeña que se usaba solamente para ceremonial o sea no se usaba en el ejército y esa bandera estaba hecha de seda y estaba teñida con índigo o sea como si fuera los jeans o sea que era un azul mucho más oscuro no el celeste sino un azul más oscuro y ellos a través de un sistema químico pudieron reconstruir los colores de la bandera esa bandera esa bandera original creada por Belgrano que la tenía en el ejército en el gran ejército del norte pero no se usaba digamos en la batalla estaba custodiada en una iglesia cerca de Tarija y lo pudieron reconstruir el color y esa bandera sabés que era dos listones horizontales blancos y en el medio el azul no era azul blanco o sea celeste blanca y celeste sino era blanca azul y blanca y era una bandera hecha en tafetán que era la seda que se importaba en esa época y había sido teñida probablemente en Buenos Aires con material importado con índigo importado de azul así que seguramente era mucho más difícil en esa época y mirá el país que nos legaron lindo comentario para el tía de la bandera felicitaciones un lindo homenaje si porque solamente bandera de ceremonial si porque es bueno de alguna manera es bueno es bueno recordar el ejemplo de aquellos que con mucho menos pudieron hacer mucho con mucho menos elementos con más dificultades más el caso de Belgrano creador de la bandera que es bueno es el el primer economista argentino por eso hay que rendirle también honor pero que bueno de origen italiano de origen italiano exactamente pero que actuó en condiciones límites ese no era un militar de carrera como si era San Martín por ejemplo que después fue el gran el gran libertador de Sudamérica y además este Belgrano le dio le quería dar por lo menos una estructura jurídico institucional a lo que hacía y eso me parece muy meritorio sigamos con la buena noticia dos síntesis de estos empresarios emprendedores que todos los días se van superando por ejemplo Chile actualmente se consolida como el tercer destino en las exportaciones de carne o sea Argentina ha implementado un sistema de exportación y Chile hoy representa el 10% de las exportaciones argentinas vamos creciendo todos los días y importó Chile 33.182 toneladas de peso en carne bovina deshuesada fresca o refrigerada los muchachos pueden comer un buen asado por otro lado la soja argentina en China por una cuestión de rindes aumentó los rindes en un 15% esto es producto de la biotecnología de proyección global el grupo don Mario sembró un ensayo de 60 variedades en el país donde surgió este grano y está la gran demanda o sea apoyamos la tecnología digamos todos los días buscando cosas nuevas para dar mayor rindes Arturo si me permitís ya estamos terminando le quería pedir al doctor Lidero que nos contara algo así breve de la academia ah claro por supuesto perdóname que es tan maravilloso ahora que llega el momento de comer Academia Italiana de la Cuchina es una academia creada en el año 53 que se ocupa de conservar la italianidad de la comida rica o no pero tiene que ser al modo italiano tiene 250 sucursales en 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 el mundo en Italia más 70 en el mundo perdón son 5.000 académicos y el objetivo es calificar restaurantes abiertos al público si en tu casa cocinas bien la academia no le importa dicho así jocosamente y entonces tenemos que cuidar el ideal sería que se produjera con productos italianos por eso es más más para Europa acá no sé como traes un tomate de allá no pero usted le da algún certificado de calidad a ese restaurante o no tenemos toda una calificación cuando un hay dos tipos de actividades uno que avisamos que vamos tenemos un encuentro social y hay otro que es sin que lo sepa el restaurador digamos como se llama restaurador y entonces ahí se va calificación a la página web así que si uno quiere ir a Tokio y ver que comida buena italiana va a la página web o va a la Argentina y sube a la página y va a comer de la Academia de la Cuchilla de la página de la Academia de la Cuchilla yo soy testigo y fueron muy buenas comidas bueno nos vamos despidiendo saludamos hasta el próximo jueves Arturo Alberto bueno gracias muchas gracias gracias a vos por estar presente con esas informaciones contundentes del crecimiento de las relaciones entre Italia y Argentina y lo comprometemos para otro jueves claro por supuesto hasta el próximo jueves estamos sumando nuevos espacios verdes en la ciudad para que los vecinos tengamos más lugares para encontrarnos además incorporamos juegos para los más chicos y actividades para todas las edades disfrutar tanto las plazas y los parques juntos seguimos transformando la ciudad vamos Buenos Aires aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina producción general Arturo Curatola Arturo Curatola Arturo Curatola Arturo Curatola Arturo Curatola